En todos los lugares de nuestra provincia hay actividades que están relacionadas a esto que tiene que ver con un cambio de cultura. No es que los dos días estén con un lema distinto, los dos están dirigidos al tratamiento de una enfermedad en sí que cada vez se ve más en el mundo que es la falta de actividad física y la obesidad. El pilar de la diabetes, de una de las formas de diabetes, es justamente eso, la obesidad. O el sobrepeso por mucho tiempo. Obviamente, ¿a qué se llega a eso? Por la falta de actividad física, por eso hoy la Organización Mundial de la Salud lo puso como lema. Junto con eso, el consumo de alimentos que tienen que ver con favorecer el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, como las aguas azucaradas, llámese cualquier gaseosa. El aumento del consumo de harinas no integrales, sino harinas muy preparadas, muy purificadas. El mal alimento, la comida rápida, la falta o la disminución en la ingesta de verduras y frutas, sobre todo. Y a eso es la falta de control médico, un aumento del nivel de colesterol, un aumento del nivel de azúcar. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud determina una cuestión de este tipo? La diabetes hoy es una pandemia, es decir, en términos criollos, es una enfermedad que se ha distribuido en todo el mundo a niveles alarmantes. La diabetes es una enfermedad que va socavando la salud del paciente a lo largo de los años y que genera muchos problemas como la hipertensión, trastornos renales, trastornos oculares, trastornos cardiovasculares, trastornos neurológicos, entre otros. Por eso es que tratamos de trabajar desde el principio, porque necesitamos el apoyo de la gente en sí. Necesitamos una vuelta a la actividad física, una buena alimentación y un control médico permanente.